En las instalaciones del Hotel Movis de Pereira se realizó hoy el encuentro con los administradores de diferentes unidades residenciales. Según Harold Peláez, jefe zonal de Telmes para Rizaralda y Norte del Valle, la reunión fue bastante productiva. Bueno, el evento de hoy consiste en dar un primer paso en un acercamiento con los administradores de conjuntos y unidades residenciales de la ciudad de Pereira, donde lo que queremos es darles una herramienta didáctica y educacional que sirva para un desarrollo y que ellos apliquen en sus conjuntos respectivamente. Por su parte, los diferentes administradores se mostraron satisfechos con el evento, pues así se demuestra una vez más que Telmes piensa en el desarrollo comunitario. Me pareció muy importante, se trató el tema sobre el manejo de las áreas verdes. Aprendimos el tiempo de poda, el espacio entre sembrar un guardaparque entre mata y mata, ¿cierto? Aprendimos, eso fue el tema especial, aprendimos a conocernos entre todos, vamos a formar un equipo muy bueno con Telmes, vamos a ir multiplicándonos. Bueno, estos temas son muy importantes para mantener actualizado el administrador en propiedad horizontal. Nos permite hacer una agremiación más consolidada en el departamento de Risaralda, que siempre se ha querido hacer eso, y darnos a conocer entre los diferentes administradores de diferentes propiedades horizontales. Desde ahora se piensa en la organización de un segundo encuentro para fortalecer una alianza entre Telmes y las diferentes unidades residenciales, no solo de Pereira, sino de Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal. Completamente, la idea es mantener una comunicación constante, donde fluya un poco más la información con cada uno de ellos, y poder estar retroalimentando sobre los avances que está dando la compañía. Gracias. Gracias.